En este portal, otro dato que te voy a dar, ya no va a haber cajeros en el municipio, todo va a ser vía electrónica, porque ahí también se daba mucho el tema de la corrupción. En los primeros tres meses tengo que implementar que no haya cajeros en el municipio y todo tenga que ser vía electrónica. Bueno, dígame tres acciones muy específicas para que a partir del primero de enero sus gobernados noten el cambio, sepan que hay un nuevo presidente municipal. Bueno, como te comentaba, el primer mes tengo que tener 50 patrullas nuevas. Ah, el primer mes. El primer mes, 50. Y eso en el tema del presupuesto, o del financiamiento, o de la compra, o del arrendamiento. Así es, lo que voy a hacer, voy a sacar una licitación para que sea este financiamiento a 36 meses, más aparte ya tengo 20 patrullas más donadas, en donde, como te digo, en los primeros seis meses tengo que traer 100 patrullas en la calle. En la historia de Huizquilucan, la vez que más ha habido patrullas en la calle fueron 62, en el gobierno de Acción Nacional de 2000 a 2003. En los primeros seis meses tengo que traer 100 patrullas. También voy por un tema de servicios públicos, en donde la gente va a ver inmediatamente el cambio en los primeros tres meses, y también voy por embellecer Huizquilucan. Realmente nuestros parques, nuestras banquetas, nuestra luminaria, van a ver el cambio desde la primera semana de enero, van a ver el cambio, ya traigo el proyecto, desde el primero de enero vamos a entrar a pintar todo Huizquilucan, a ver los parques, a ver luminarias, para que sientan el cambio en el entorno. Sí, que son detalles, pero que realmente hacen la gran diferencia. Claro, que es en donde vivimos, en ver la patrulla, ver las luminarias, ver las banquetas, ¿la recuperación de áreas que están en este momento quizá abandonadas? Así es, un tema muy fuerte, ya estuve platicando también con Sedato, en donde traigo ya proyectos que voy a hacer parques chicos, con gimnasios al aire libre, con juegos, y para gente de la tercera edad, chicos para poderlos meter en todas las comunidades. Quiero el primer año tener cuando menos unos 18 de estos parques en todo el municipio, y para el segundo año de gobierno a completar a lo mejor los 40, 45 parques de estos. ¿Se siente respaldado con el gobierno estatal y con los diputados federales? Así es, con el gobierno del Estado de México, con el gobernador, llevo muy buena relación, lo cual también por medio del secretario general de gobierno, también Pepe Mazur, me lo han hecho saber, que vamos a trabajar de la mano, tengo muy buena relación, y obviamente no tiene nada que ver los colores, sino los guzquiluquenses. Estoy seguro que el gobierno del Estado y también el gobierno de la República nos van a estar apoyando. Bien, entonces, después de que tome, bueno, ya rinde protesta, pero después de que tome posesión, ¿será muy estricto en cuanto a un proceso de fiscalización de la administración anterior o no necesariamente? Porque dicen, no queremos cacería de brujas, queremos ver hacia adelante. En su caso específico, ¿qué? No es cacería de brujas, pero sí vamos a observar lo que veamos. Y obviamente lo vamos a observar, se lo vamos a pasar al OSFEM, en donde si vemos algo, obviamente lo vamos a tener que declarar. Y seguramente va a haber algo mucho, ¿no? Hay que entrar a la transición a partir del 1 de enero para saber qué es lo que hay. Bien, ¿cuál sería su mensaje final? El mensaje final, que sepan los guzquiluquenses que vamos a estar trabajando desde el 1 de enero de 2016, y mi meta, como lo dije ayer en mi toma de protesta, que seamos el mejor municipio del país. Esa es mi meta y estoy seguro que lo vamos a lograr. Si quisiera ser recordado por algo en estos tres años, porque apenas inicia su periodo, su responsabilidad, ¿qué sería? Porque puede planearlo en este momento, ¿no? Por dos cosas quiero que me recuerden. Una, que voy a ser el presidente más cercano al pueblo que hayan tenido y por un presidente municipal trabajador. Quiero que sepan que la gente que voy a trabajar para ellos, estoy claro que a partir del 1 de enero de 2016 voy a ser un empleado del pueblo. Y el pueblo me va a recordar como el mejor presidente municipal que haya tenido Guzquilucan y el más trabajador de todos. ¿Y cuál es la garantía de que se transforme el discurso en hechos? ¿Cuál es la garantía? Mi palabra. Mi palabra van a ver desde el 1 de enero de 2016, que vamos a estar trabajando desde el primer minuto de 2016. Te quiero decir, como diputado, trabajé los dos años y medio que estuve como diputado, sábados y domingos. No descansé ningún domingo trabajando para el bien de Guzquilucan y ahora como presidente municipal voy a redoblar los esfuerzos para sacar adelante Guzquilucan. Bueno, pues yo le aprecio mucho a don Enrique Vargas, presidente municipal de Guzquilucan, el que se haya molestado en venir aquí al estudio. Muchas gracias.